Con el propósito de fomentar nuestras tradiciones, los alumnos del Colegio de Bachilleres 2 se encuentran en la elaboración de sus altares representativos del Janal Pichán. Esto lo hacen con el objetivo de buscar el primer lugar en este concurso propio del colegio. Acompáñame. En el idioma español significa comida de almas. Y es una tradición mexicana. Esta tradición fue originalmente hecha por los prehispánicos y viene siendo un patrimonio de la humanidad. También esta tradición se lleva a cabo en distintos países y esta idea fue inspirada por México. El altar debe tener plantas de la región, como son las palmas, como son la hoja de plátano. Igual que comida típica del estado, pues cada estado tiene su comida, sus guisos distintos y pues se puede adecuar al altar. También lleva juguetes, lleva lo que la persona prefería comer o tomar cuando estaba viva. Y pues en sí va dedicado más a una persona especial. El Janal Pichán se puede hacer de tres formas, de dos pisos, de tres hasta de siete. Es la única gran diferencia que hay entre otras regiones, pues porque los mayas tenían muchas creencias y eran politeístas, o sea que tenían una gran infinidad de dioses. Y el Janal Pichán iba dedicado hacia esos dioses. El Janal Pichán se puede hacer de tres formas, 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 de tres formas. El Janal Pichán se puede hacer de tres formas, de tres formas, de tres formas, de tres formas. El Janal Pichán se puede hacer de tres formas, de tres formas, de tres formas, de tres formas. El Janal Pichán se puede hacer de tres formas, 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 de tres formas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.